¡Suscríbete! ¿Qué tal? 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 Ya sabéis todas las tonalidades, sobre todo si son para tener una vida mucho más sana Y en este caso es esta botella para beber la suficiente agua durante todo el día La he dividido en todas las horas del día Por una parte he puesto las T por la mañana, es decir, las T AM Y a partir de las 12 he puesto PM, que es la de la tarde, obviamente Obviamente podéis adecuarlo a vuestro horario, que es el fin de esta tonalidad Para beber la suficiente agua durante todo el día y que no se nos salte ni una sola hora Es súper sencillo, súper fácil y súper barato, porque la botella me costó como menos de un euro o así Así que la podéis llevar al trabajo, a la escuela o a donde la queráis llevar Ya sabéis que soy un fanático de Spotify, así que he decidido hacer una nueva playlist Y este es como un muy 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 buen consejo que podéis hacer para poneros en forma Y para motivaros a empezar el nuevo año con buen pie y con un cuerpo de infarto La he titulado Nuevo Año, Nuevo Cuerpo 2015 Y la podéis encontrar en la caja de información como siempre Algo que me encanta hacer cuando no tengo tiempo de ir al gimnasio Bien porque me pillé lejos o simplemente porque no me apetece Me apetece estar como un poco en el aire libre Porque estoy estudiando y estoy un poco agobiado Y pues así puedo hacer como ejercicio de paso Es ir a un parque y haceros como vuestro propio circuito En el caso este es el parque que no ves de Cádiz Y podéis hacer como escaleras y cuestas Y caminatas y correr y dejar de correr y andar Y podéis hacer como millones de cosas En serio todo está en vuestra cabeza Podéis hacer como vuestro pequeño circuito Y hay otra cosa que me gusta hacer Es ver los paisajes o básicamente como el entorno En el que la otra gente de Pump Up hace ejercicio En mi caso puse esta imagen de esta cascada O incluso una selfie cuando hayas terminado tu rutina de ejercicio Es genial porque es como una comunidad que te ayuda A que no te desmotives en el camino ese de vida sana O de perder peso Y por último es enseñar mi ocio del día Porque no hay que ir mal aunque se vaya a hacer ejercicio Llevo esta camiseta con la que siempre me preguntáis Es el tour de Kanye West Es un rapero que me encanta También llevo estos leggings de hacer deporte De Lefty's y Miss Nike Air Estas fueron un regalo así que no os puedo decir De donde son porque siempre preguntáis en Instagram Y por último esta sudadera de H&M Estas las básicas cuestan como 10 o 15 euros Y es genial le doy muchísimo uso Espero que os haya gustado este vídeo No olvides suscribiros a mi canal si me habéis encontrado por casualidad O aún no lo habéis hecho Lleguen me gusta si queréis más vídeos sanos durante todo el año 2015 Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!